Y este 17 de septiembre, la gira de los Roland de la Ceiba llega a Girona. Te invitan la Asociación Social Cultural de Honduras en la provincia de Girona, Banda Marcial 504 y Artes Gráficas. Con el patrocinio de La Nueva Latina 93FM. La gira de los Roland de la Ceiba llega a Girona. Este evento es promovido por la Federación de Asociaciones Hondureñas en Catuña.